new challenger get ready for the next battle fight señores cómo están espero que se encuentren muy bien yo soy el tipo araña y en esta ocasión vamos a hacer el custom de spider supreme o la araña suprema este custom viene a raíz de esta imagen de este cómic en el cual el hobgoblin es el hechicero supremo y peter parkett aprende un poco de magia y este traje señores es uno de los más hermosos que he visto en los últimos tiempos por lo que estaba entre la lista de futuros curto así que sin más empecemos con este custom como primer paso vamos a sacar la capa de los tres tres con una secadora calentamos la parte del pecho y después fácilmente la capa va a salir así que no sacar la cabeza y la capa sale fácilmente ahora este hueco que quedó vamos a con un poco de epóxica vamos a repararlo para que quede al mismo nivel del traje estos dos huequitos también estos dos huecos también para que esté parejo para poder dibujar la araña en el pecho eso es lo que se va a hacer vamos a lijar obviamente un poco las articulaciones para que no se raye la pintura algo que también voy a hacer miren esta parte está cortado porque porque se puede abrir la pierna bien esa parte esa parte se puede abrir bien pero la otra no entonces si yo quiero hacer una pose como meditando o algo así voy a tener que cortar esa parte así que vamos a cortar esa parte como la que estamos viendo y así quedaría ahora este corte es importante pues nos va a dar mucha movilidad para esta figura vamos a ver que moviendo esta parte ahora moviendo el otro y pues señores miren el rango de movimiento ahora a diferencia del anterior mucho mejor entonces ese corte valió la pena ahora respecto a la cabeza que se va a usar tenemos dos opciones o pueden usar la cabeza del future foundation o del simbionte del black suite o puedo hacer una réplica y usarla luego dejamos las articulaciones desarmando la figura no nos olvidemos de rellenar con epóxica el pecho y el resultado nos quedaría de la siguiente manera después de esto también vamos a pintar de negro la capa como podemos ver en la imagen referencia hay líneas negras y la capa también es un poco la parte del amarillo es dorado así que eso también vamos a rellenar al final y luego lo que procede es usar negro en acabado mate por lo tanto vamos a proteger el amarillo así que con esta cinta vamos a cortar y proteger el amarillo una vez terminado esta parte unimos de nuevo todo y usamos negro mate para pintar después de esto usamos negro en pintura en acrílico para pasar por toda la parte negra y nos quedaría el siguiente modo la máscara también nos olvidemos de la máscara y pues ahora procedemos con la capa esas líneas delgadas de color negro vamos a empezar a pintar así que con un pincel delgado procedemos a pintar despacio es muy laborioso les voy a ser sinceros señores es bien laborioso toma mucho tiempo pero el acabado es muy bueno al final nos quedaría del siguiente modo podrán ver que es un resultado increíble me encanta cómo va quedando la capa vamos a dejar la capa a un lado y procedemos con la araña del pecho con pintura blanca empezamos a pintar la araña en el pecho hasta obtener un resultado parejo nos quedaría del siguiente modo podrán ver que el blanco se ve genial ahora con un pincel delgado procedemos a hacer las líneas negras quiero que noten que la precisión es importante y si fallamos como es este caso que podrán ver las líneas no están parejas hay un poco una línea más gruesa no está bien recta es normal a todos nos pasa señores como lo solucionamos entonces con pintura blanca voy a corregir esas partes que se ven que no están parejo con pintura blanca corregimos poco a poco es un procedimiento lento pero el resultado es muy bueno y así nos quedaría podrán ver que el resultado es demasiado bueno se ve muy bien con las correcciones la misma idea que acabamos de hacer la usaremos para la parte de los ojos pintamos no nos quedará muy bien y con negro corregimos las imperfecciones hasta que nos dé el siguiente resultado podrán ver que nos va a quedar muy bien como último paso nos queda pintar de dorado todas las partes amarillas así que con este color procedemos a pintar toda la parte de amarillo algo que me estaba olvidando era pintar esta parte de blanco en nuestra nueva figura curso así que pintamos de blanco y pasamos con el dorado y una vez terminado con este proceso este sería el resultado final que les puedo decir señores el resultado me encantó darle ese brillo dorado a la parte amarilla le da un plus a esta figura esa parte del blanco también en las manos otro plus el cortarle la otra parte para que tenga mayor movilidad en las piernas uff señores me encantó el resultado de este custom vamos a pasar con unas comparaciones una comparación con el spider renova tus votos otra comparación con el amazing fantasy otra comparación con nuestro último custom de scar del spider estilo cómic otra comparación con el spider man future foundation y el spider man black suite por último una comparación con el custom de clea hechicera suprema versión cómic muy bien señores muchas gracias por acompañarnos esta parte del vídeo yo soy el tipo araña no se olviden dejar su like comentar y suscribirse pero sobre todo aquí en el botón de la campanita para que cuando se sube un nuevo vídeo se desnotifique me despido acá nos vemos en un próximo vídeo y sobre todo éxitos en todo lo que se propongan